Genial, sensual, fumando aspero a la que tanto quiero Tras los cristales y alegres pecanales Y mientras fumo, mi vida no consumo Porque flotando el humo, me suele adormecer Teniendo la supa, soñar y amar Ver a mi amada, feliz y enamorada Sentir sus labios, besar con besos sabios Y el depanero, sentir con más deseo Cuando sus ojos veo, saliendo de pasión Por eso, un malo hombre fiel Es un malo, un edén Dame... ¡Ah! ¡Guarda eso, olvido de eso! Dame que... ¡Quieta esta bonita que sigue terminado! Que quiero enloquecer de placer Sintiéndose calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente de la voz Por eso, estando mi piel Es un malo, un edén Dame tu boca Siga cantando, Manuelita Dame que mi canción provoca Que quiero enloquecer de placer Acabezco todo y para ti ya no Va, en el mes Ya te llega, no te da las gracias Ya te hagas de prender la llama ardiente del amor ¡Pam! ¡Pam! Gracias Muchas gracias Ok, ahora vamos.